Charles Bukowski, escritor maldito, amado e imitado con fervor, gran lector, alcohólico y apostador empedernido y marginado por su aspecto físico. Un escritor que se escribió a sí mismo, que palabra a palabra construyó su propio mito. Un escritor que se desnudó en cada página y que vivió, se embriagó y murió por y para la escritura. Soy Gabriel Rodríguez y en este video te voy a hablar de tres aspectos imprescindibles de la obra de Charles Bukowski. Vamos allá. El primero de estos es el realismo sucio. Bueno, hablemos un poco de Bukowski. Él nació en Alemania, pero pronto, a los tres años de edad, su familia se trasladó a California. Sufrió el maltrato sistemático de su padre y el silencio cómplice de su madre y creció atormentado por el acné que lo llevó a exiliarse en las bibliotecas municipales y entregarse a la ficción y al alcohol. Podemos decir que Han fue salvado por la escritura y la bebida. De ahí la esencia de su escritura, llena de desencanto, crudeza, cinismo, en la que exploró sin pudor los rincones más oscuros de la condición humana. La obra de Charles Bukowski, extensa, escribió poesía, ensayo, cuento, novela, retrata lo marginal. Sus personajes, perdedores, outsiders, representan una postura nihilista en la que no hay héroes ni grandes gestas. Porque Bukowski va en contravía del sueño americano, de las ideologías imperantes, para mostrarnos el mundo de los excluidos. Junto con John Fante y Raymond Carver, Hank es uno de los referentes del realismo sucio, un movimiento literario que renegó de lo heroico. En el realismo sucio, la narración se enfoca en el drama interior de los personajes, que todos son de clase trabajadora, en la decadencia de los ideales americanos. Y es que el heroísmo es algo que Bukowski particularmente desprecia. Bueno, la mayoría tenemos héroes y no queremos que sean corrientes. Queremos que sean arriesgados y originales a no poder más y que nunca hagan la más mínima concesión de ninguna clase. En su novela La Senda del Perdedor, mi favorita, asume su existencia como relato, como búsqueda, como viaje, como sufrimiento. No busca sublimar, solo dar voz a su memoria, a su pasado, ordenar su dolor para encontrarle un sentido, pero sin moralina y sin esperanza. Antes de continuar, no olvides darnos un poquito de amor, un me gusta y suscribirte al canal. El segundo tema, segundo aspecto de la obra de Bukowski es el individuo y la identidad. Bukowski no le rinde cuentas a nadie, no necesita demostrar nada. De ahí que su narrativa carezca de actos significativos, de grandeza. Es una obra que se centra en el individuo, en la búsqueda de su identidad, de una existencia vivida a plenitud. Lo mitológico y lo simbólico se vuelven mundanos, se ensucian, descienden hasta la cotidianidad, se debilitan y se reducen. Por eso el uso de la primera persona, porque Bukowski busca exponer un punto de vista, una cosmovisión íntima, directa, que no necesita edulcorar la realidad. Además, vida y obra se conjugan y lo íntimo se vuelve la materia prima para sus ficciones. Bukowski relata sus experiencias, ficcionaliza sus memorias sin censura alguna, haciendo del yo un elemento característico de su obra, encarnado en su alter ego Henry Chinaski. Y el tercer aspecto son sus temas. La soledad y el fracaso son temas fundamentales de Bukowski, así como la bebida, el juego, las mujeres y la propia escritura. Con una prosa desenfadada, sin miramientos y sencillez, Bukowski expone una realidad, su realidad, huyendo de los adornos, de las tramas enrevesadas, de todo barroquismo estético. La poética de Bukowski es la sencillez, sencillez en la trama, en las frases, en la naturaleza de los personajes y sus conflictos. Para Hank, lo importante es mostrar al individuo conviviendo consigo mismo, con sus demonios, sus laberintos, sus derrotas. ¿A qué viene tanto absurdo pavoneo y afectación? ¿Por qué arropamos todo lo que decimos con un énfasis especial cuando lo único que hace falta es limitarse a decir aquello que debe decirse? Bukowski desnuda sus miserias y es brutalmente genuino. Su escritura directa nos punza, nos atrapa y nos seduce porque de alguna manera nos sentimos identificados con la decadencia, con la desesperanza, con su oscuridad y con su cinismo y con ese humor tan crudo. Espero que te gustara el video y que te animes a leer la obra de este genial escritor norteamericano. Y si ya la has leído, dime en los comentarios cuál es tu cuento, tu poema o novela favorita. Un abrazo para todos, mil bendiciones. Chao, chao. No olvides seguirnos en Instagram como arroba taller al brazo. Chao, chao.